La señora Patricia González Brizuela, alcaldesa de la ciudad Puerto de Caldera, hizo entrega de implementación deportiva al club de tenis de la comuna. Nos informaban que tenían alrededor de 15 niños y que eso es muy importante para nosotros, poder fomentar el deporte y realizar actividades deportivas. Creo que este club de tenis se ha mantenido desde hace mucho tiempo. Nosotros como municipio también tenemos aquí a un monitor donde se les enseña a estos niños desde chiquititos que ya algunos han venido durante muchos años a practicar este deporte que es muy bonito también, es muy sano. Y a los niños también que esto les permite adquirir ciertos valores. La disciplina es súper importante, consultamos ahí también cómo van con el tema de las notas también, en que esto también se tiene que conjugar y por lo mismo los niños adquieren mucha responsabilidad. Así que nosotros muy contentos como municipio de poder entregar esta implementación para estos deportistas. Don José Miguel Gómez, presidente del club de tenis Caldera, agradeció este aporte entregado por la primera autoridad comunal. Bueno, buenas tardes y obviamente muchas gracias a la señora alcaldesa. Nosotros como club intentamos aportar al desarrollo de los niños. Tenemos una escuela de tenis, la hemos mantenido durante muchos años y siempre con el aporte de la señora alcaldesa, el departamento de deportes, nos han donado mallas, pelotas, varias raquetas y eso nos permite continuar con nuestra tarea porque es enseñar a los niños que crezcan en el deporte ocupando su tiempo en cosas sanas.